Ay, ¿cómo es así? Ay, ¿cómo es así? Ay, ¿cómo es así? Solo tras el verde, solo la vida Ya lo has dicho, nariz Mira tu mano para A mí tampoco de vivir Ya lo orientamos solos En este mundo Ya no buscamos el sentido de vivir Lo que nos dura está En lo profundo Porque por acá no pasa nada sin sufrir Es lo que subamos por la noche Lo que soltamos en el metro Lo que nos mira sea muy duro Así que a lo nuestro Es lo que subamos por la noche Lo que soñamos en el metro Lo que nos mira sea muy duro Así que a lo nuestro Somos trascendences, somos la vida Ya lo has dicho por ahí Que ni la tumba no para Y tampoco de vivir Lo que nos dura está En lo profundo En lo profundo ¡Aiii! ¡Ai, Dios! ¡Ay, con fuerza! ¡Vamos, fuera! ¡Ay, Dios! ¡Aquí está la calle real! ¡Sigue escuchando y sigo disimando! ¡Que aquí también está empezando! ¡En lo profundo! ¡Seguimos por la caída! ¡Sí, a listo que somos! ¡Incord a los arrebocados!